Bienvenidos, bienvenidas amigas, amigos. Empezamos hoy tu lectura de la siguiente manera. Vamos a sacar un mensaje de los ángeles para el día de hoy, para ti. Luego voy a hacer una tirada a modo general para luego concluir con la tirada de la conclusión, que es la tirada más importante sobre el amor y el trabajo. De todas formas, quédate hasta el final que tengo una sorpresa para ti. Bueno, comenzamos. Tus ángeles te dicen que te dan luz y amor divino. Yo soy el ángel que justamente hoy te hace falta para sentirte bien. Acurrúcate bajo mis alas. ¿Sientes el cambio? Ahora tienes mi luz. Yo te doy esa luz y ese amor divino que necesitas para el día de hoy. Bueno, comenzamos tu lectura. Te dicen que seas prudente con el dinero, sobre todo con el tema gastos, que puede haber un desequilibrio con el tema de los ingresos y con el tema de los gastos. Por eso te dicen que prudencia, que puede venir algo que no esperas ocurrir, algún acontecimiento que en este momento tú no esperas. Sobre todo con relación a algún sueño, alguna meta o algo que tú tienes en mente, con lo que tú sueñas, tienes un sueño. Y parece ser que eso no, como que no se va, digamos, de momento no lo vas a ver cumplido. Es como que hay alguna contrariedad, digámoslo así. Porque tampoco vamos a pensar en lo peor. Algunos puede que sea una pérdida de trabajo o que no se renueva un contrato de trabajo o algún proyecto que sueñas con que se haga realidad. Y de momento puede haber contrariedades, ¿vale? Guíate de tu intuición. Porque tu intuición no te falla. Normalmente cuando tenemos a veces ese malestar, que no sabemos lo que nos pasa, decimos, no, si es que no sé qué me pasa. Bueno, la intuición te está como avisando de algo que viene, ¿no? Y eso siempre, ese sexto sentido que se suele decir, ¿no? Eso nunca nos va a fallar. Vamos a ver. Aquí nos estamos moviendo en el terreno laboral de forma que estamos pendientes de conseguir objetivos, ¿no? Nos estamos moviendo, digamos que vamos en la dirección correcta. Muchos estamos en el lugar apropiado y en el sitio apropiado. Para conseguir ese empleo nuevo que estás esperando que te llamen, porque aquí hay como una llamada, un aviso, una comunicación, te comunican el inicio de algo. También a otras personas es la comunicación, es la reunión, es la negociación con otras personas para sacar adelante, adelante un proyecto. Un proyecto que puede que se retrase. Porque nos salía antes la carta que te dije que venían imprevistos, ¿no? Que iba a surgir algún imprevisto que tus sueños, digamos que los iban a parar o que no ibas a haber realizado tus sueños. Bueno, pues esto es un proyecto laboral que puede que no vaya tan rápido como te gustaría o que lleguen demasiadas contradicciones, demasiadas contrariedades para que eso siga adelante. De acuerdo, muchos vais a probar con cosas nuevas. Es como que algunos vais a iniciar una nueva profesión porque os habéis formado en otra disciplina diferente, pero aquí es como que empezamos una actividad que no tiene nada que ver con lo que hemos hecho hasta ahora. O bien porque tu profesión sea de lo que sea, me da igual. Y ahora, bueno, pues vas a empezar en otra profesión diferente o un trabajo diferente, pero vas a hacer cosas muy distintas a las que has estado haciendo hasta este momento. Algunos estáis en un trabajo que no es duradero. Aquí nos dicen que es un trabajo temporal, que no va a ser un trabajo duradero. Que no te van a hacer fijo, que no te van a hacer un contrato de continuidad. De acuerdo, pero no te preocupes porque a veces eso que se termina es lo mejor. Y que puede pasar a veces porque está por llegar algo muchísimo mejor. Aquí nos están hablando de que más adelante, que vas a ver en una posición bastante mejorada, bastante buena de la que tienes ahora mismo con arreglo al tema laboral. Incluso entrada de dinero, porque aquí nos está saliendo la carta de la abundancia, la carta de la prosperidad. Este 10 de oro nos está hablando de dinero, de bastante dinero. De bastante dinero. Lo que pasa que sí que es verdad que no es inminente, no es ni para esta semana ni para la que viene. Entonces hay cosas que, bueno, que llegan, pero que llevan su proceso. Porque las cosas llegan cuando tienen que llegar, ni antes ni después. Aquí nos está saliendo ya la parte sentimental. Nos están saliendo nuevas conexiones, nuevas relaciones y relaciones que van a ser importantes para ti en tu vida. Vamos a ver ahora, después lo veremos con más detenimiento a qué se refiere estas conexiones. También nos hablan de que estés preparado para algún imprevisto que se pueda presentar con arreglo a algún superior o a algún compañero de trabajo. Puede que esta persona tenga un poco de celos de ti, como que te envidia porque tú eres una persona que resplandece. Puede que alguien esté como muy al pendiente de lo que tú haces, de lo que tú dices para darle la vuelta, para poner a otras personas en tu contra. Personas que te valoran, personas que te aprecian. Bueno, pues por ahí puede haber alguien que pone las cosas en tu contra. Quiere poner personas en contra tuya y no va a desistir en crear un plan, en armar un plan para desprestigiarte o para que no te vean los demás con tan buenos ojos como te están viendo. Así que, estate preparado, ten precaución y controla. Aquí nos hablan de control. Que controles todo lo que se mueva a tu alrededor, que andes con los ojos mucho más abiertos. Que estés pendiente a todo lo que se mueve, a todo lo que hay alrededor tuyo. Sobre todo personas en tu puesto de trabajo, en tu sitio de trabajo. Ojo, esto no puede aplicar a todo el mundo. Todas las personas no estarán viviendo una situación determinada. Pero aquí las cartas nos hablan de precaución, de control. Que tengamos más control sobre lo que hacen los demás. ¿De acuerdo? Bueno, algunos sí que es verdad que por cuenta propia, o sea, por voluntad propia, vais a abandonar un puesto de trabajo. Vais a decidir marcharos. Sí que es verdad que os va a llegar una propuesta, una propuesta muy interesante. Pero muchos vais a decidir por vuestra cuenta que os marcháis de donde estáis. Porque ahora mismo es como que tú te sientes incómodo. Te sientes en esa rutina, en ese malestar, en ese ambiente de negatividad que pueda haber. Te sientes que no es tu sitio. Te sientes que no estás bien. Pero por las personas que están, digamos, trabajando en ese lugar, lógicamente. Entonces, muchos vais a decidir dar el paso de salir de esa situación y de ese sitio que te crea malestar. Porque prefieres estar bien. A veces nuestra salud física es muy importante. Hay cosas y personas que nos desequilibran bastante y tenemos que alejarnos. Y nunca tengáis temor de dar el paso. Porque yo siempre digo una frase. Lo mejor está por llegar. Lo mejor está por llegar. Aparte de que Dios siempre nos provee de todo lo que nos hace falta. No podemos tener temor. Cuando tenemos temor es cuando atraemos cosas negativas a nuestra vida. Eso no lo olvidéis nunca. En el vídeo, en los comentarios, os dejo un enlace de un vídeo muy bueno que os preparé hace tiempo. Que es de decretos. Que es de decretos. Cómo hacer decretos para que la abundancia y la prosperidad llegue a nuestra vida. La importancia de los decretos. Siempre os hablo mucho de metafísica. Os hablo de que las palabras son decretos que se autocumplen. Por eso el formalizar y el saber hacer los decretos es muy importante. Vamos a ir un poco con la tirada de la conclusión. Aquí muchos es como que os tenéis que adaptar a una nueva circunstancia. a una nueva problemática, a una nueva situación que llega a tu vida. Nos dicen que viene el periodo de adaptación. Muchos puede ser en el nuevo trabajo que llega, en el nuevo proyecto que llega. Hay un periodo de adaptación. Muchos vais a construir algo nuevo y algo mágico en vuestra vida. Hablamos un poco ahora del tema salud. Aquí nos está hablando de algunas revisiones, pero sin importancia. Temas de columna, temas de artrosis, de huesos, de malestar, pero por tema de huesos. Y revisiones que salen favorablemente, también nos están hablando las cartas. Viene una etapa, para algunos, mágica. Tienes el signo del infinito contigo. Mágica en las relaciones, digamos, sentimentales. Aquí, algunos vais a conectar con una persona que... Esta persona, para conocerte, tendría que hacer un viaje. Tendría que viajar. Es como que no está cerca de ti. Pero esta persona es como que te va a iluminar, como que te va a dar mucha luz a tu vida. Como que viene a romper tu monotonía. Como que viene a alterarte, ¿no? A alterarte la vida. Alterarte tu sistema de vida. Pero es alguien, alguien que no está cerca de ti. Esta persona, bueno, pues, se tiene que trasladar. Tiene que tomar algún transporte para, digamos, conocerte. Y lo hará. Y lo hará. Vamos a ver cómo puede transcurrir, digamos, esta relación. Pues, esta relación va a necesitar de mucha comunicación. Puesto que, como no va a ser una relación en un principio física, de vernos, de quedar, de reír, de hablar y de ver los gestos, ver la mirada de la otra persona. Va a necesitar de una comunicación mucho más extensa y mucho más abierta para un poco ir cogiendo detalles de la otra persona. Necesita de mucha comunicación, de muchas horas de hablar y de estar comunicándonos. Pero al final, como te he comentado, esta persona tomará esa decisión de ir hacia ti. Tú no eres la persona que va a conocer a esta persona, sino es la otra persona la que da el paso de conocerte a ti. De acuerdo. Esta persona, digamos, que te va a ofrecer un mundo lleno de posibilidades y muchísima ayuda. Vas a ver el mundo a tus pies. Vas a tener el mundo a tus pies. Eso a ti te va a dar mucha fuerza, mucho empuje, porque vas como a empezar a ser feliz, a estar muchísimo más alegre. Esta comunicación viene rápido, ¿eh? Viene bastante rápido. Y viene, con esta comunicación, vienen muchísimas bendiciones a tu vida. Más de las que te puedas llegar a imaginar, ¿eh? Ahora, no es mañana, ¿eh? No es mañana. No es mañana. Hablamos de que mínimo, 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 mínimo en un espacio de tiempo, pues de dos meses a tres meses. Mínimo, ¿eh? Mínimo, mínimo. No estamos hablando de esta semana, ¿de acuerdo? No me gusta de dar tiempo, porque en las cartas siempre se dice que no hay tiempo, ¿eh? Porque a los ojos de Dios, al universo, todo es infinito, ¿eh? Entonces, el tiempo es muy relativo, ¿eh? Porque en el universo no existe el tiempo, ¿eh? Y las cosas llegan cuando tienen que llegar, ni antes ni después. Vemos un poco tema sentimental. Personas que estáis en una relación de pareja. Hay que echarle un poquito de imaginación, un poquito de chispa a la relación, por favor. Aquí nos están hablando las cartas que posiblemente vayamos a tener un renacer en esta relación. Que las cosas van a cambiar un poquito. Ha habido algunos problemas dentro de la familia, lo que es dentro del hogar, dentro del mundo familiar, con familiares o posiblemente con hijos. Sobre todo, la figura de una mujer que ha creado un poquito de malestar. Puede ser madre, esposa o hija. De eso nos hablan las cartas. Pero es una persona, la figura de una mujer que ha creado malestar dentro de la relación. También nos está hablando que posiblemente para algunos tengáis cambio de residencia. Os cambiéis de casa a otro lugar, a otro sitio. Hay un desplazamiento, hay un traslado de hogar, de casa. También posiblemente se trate de alguna persona que pueda venir a vivir a vuestra casa. Alguien que se traslada y alguien viene a vuestra casa. Algún familiar o alguien que llega. ¿De acuerdo? Bueno, mucho cuidado con esas personas que os están rodeando de amistades o alguien. Porque como te decía, puede estar formando algún tipo de malestar. Pero vamos, esto también te digo que esto es transitorio. Esto es como una tormenta que va a pasar, ¿no? Que no va a tener mucha continuidad este problema. Que este problema, digamos, que se va a cortar de raíz. Puede que tú seas la persona que te ponga a tomar cartas en el asunto. Y, digamos, pongas a estas personas en su sitio o cortes la situación. Pero sí que se acaba. Y se acaba no tardando mucho este problema que se ha podido generar por tema de familia. Por algún familiar. ¿De acuerdo? Pero esto posiblemente tú tomes acción y pongas un poquito las cosas en su sitio. Porque aquí no sale como que hay alguien que está hablando más de la cuenta o que habla lo que no debe. O lía las cosas. Que las envuelve, las lía a su manera para su propio beneficio. Para sacar beneficio. La persona que está haciendo esto es porque quiere sacar su propio beneficio. Pero no te preocupes porque al final las cosas... Cada persona va a quedar como lo que es en su sitio. Y por lo que es, las cosas se aclararán y todo, digamos, que las aguas volverán a su cauce. Todo volverá a transcurrir con normalidad. Pero, como te he dicho, va a haber un resurgir en la relación. Va a haber... Como que la relación va a... Va a tornarse como con más fuerza, ¿no? Los sentimientos van a ser más fuertes por parte de los dos. Pues va a haber mucha más conexión de la que ha habido hasta ahora, ¿eh? Va a haber muchísima más conexión. Y aquí nos sale que vas a tener como un obsequio, como un regalo. Como que alguien te va a dar, pues eso, un regalo. También nos sale una... Como una visita a algún familiar o alguien o alguna persona amiga a un hospital. Como que no es nada preocupante, pero nos sale como una visita a un centro hospitalario. Más o menos. Bueno. Pues, resumiendo, las cartas. Las cartas están bien aspectadas. Y, sobre todo, no tenemos tampoco muchas contrariedades. Tema económico. Tema económico. Nos sale que hay una recuperación económica. Y que, próximamente, el tema económico vas a estar mucho mejor que lo que estás ahora en estos momentos. Van a llegar entradas de dinero. Y para algunos, entradas de dinero que no se esperan. Por algún atraso, que algún dinero que te deben o algo, ese dinero va a llegar. Es inminente, es inminente. No va a tardar en llegar lo que es el dinero este. Y la parte económica. Hay una recuperación importante en la economía con el dinero. Vamos, no te va a faltar. No te preocupes porque no te va a faltar el dinero. Bueno, ahora, bueno, espero que con esta lectura te haya podido aclarar algunas dudas. Y ahora sí que te voy a explicar en qué consiste tu sorpresa. La sorpresa es que yo voy a regalar una lectura privada conmigo totalmente gratis. Así que, si quieres participar, solo tienes que estar suscrito al canal. Si no te has suscrito, pues nada, suscríbete ahora. Y me tienes que dejar un comentario debajo de este vídeo y un like. Con eso ya estarás participando en esta lectura privada totalmente gratis para ti. ¿Por qué no puede ser tú? Pues claro que sí. Muchas gracias por todos vuestros comentarios. Bendiciones y te dejo toda mi paz.